Yo llegué con un nivel de emoción por conocerlos muy grande y muchísimo respeto, ¿no? Entonces, eso fue un punto de entrada y también el hecho de que yo fui bailarina y coreógrafa, ¿no? Entonces, justo no iba como mucha gente los ve, como de, ay, vamos a ver qué onda con estos malandros, ¿sabes? O sea, como que mi acercamiento era como de voy a ver qué están haciendo estos artistas, cómo crearon esto que, sí, que me parece una cosa importantísima, ¿no? Desde el arte y desde lo social y desde todos lados. Me pusieron como a prueba realmente una semana. O sea, todo el mundo me estaba checando todo el tiempo, ¿sabes? Era como una cosa así de puta, ojalá que pase esto, o sea, que pasen las pruebas, pues. Me presentaron gente peligrosa, estuve, nos tocó balacera, o sea, como que hubo muchas cosas ahí en donde ellos veían como, pues, mi temple, mis intenciones, y yo también iba con una claridad de que si yo quería conocerlos, tenía que dejar conocerme a mí también, ¿no? O sea, yo no quería llegar como a extraer sus historias e irme, sino como a hacer una relación. Y al final de esa semana me dijeron que aceptaban la película, pero todavía desde un nivel como muy, pues, superficial, porque nos conocíamos poco. Y ahí empezó muy poco a poco el proceso de conocernos. Hubo algunos que me dijeron, a mí nunca me vas a filmar, y después sí quisieron. Algunos de luego, luego, así ya con la cábula y súper bienvenida, y, ¿no? O sea, como que hubo un poco de todo. Todo el mundo me decía que no me metiera ahí, que era demasiado peligroso, y sí, está muy cabrón. Pero yo iba con una idea de como apelar a la parte amorosa de sus hombres que era muy claro que tienen. Y justo creo que desde ese lugar, el ser mujer, no solo yo, sino Tatiana Graullera, la productora de la película también, porque somos un equipo como muy fuerte, justo no llegamos como desde el confrontamiento que podría ser un cineasta machín también, ¿no? sino como desde un lugar de apelar a otra manera de comunicarnos, a la que ellos respondieron también muy amorosamente eventualmente. Yo quería como adentrarme justo en los grises de esa sociedad, ¿no? Como en, es, o sea, todo lo que escuchas de Matamoros y de Reynosa, y sobre todo de los hombres de ese estrato social, ¿no? De un estrato social bajo de barrio, o sea, los tratan como sicarios, como si todos fueran unos asesinos, ¿no? Y además como si les gustara ser malos, o sea, como que hay una manera también de leer el narco, como una narrativa que siento que se ha unificado en muchas series, discursos, periodismo, o sea, como en muchos lados, como si el narco fuera una, un ente maligno, ¿no? Y la gente que está ahí son malos per se, y no, como si no tuvieran nada que ver con su entorno socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, justo en este proceso fue conocerlos, conocer diferentes decisiones de vida, porque hay muchos que se han mantenido siempre al margen del cartel. Para poner un poco en contexto, la derrama económica del cartel en Matamoros es fuertísima. Yo creo que si nosotros viviéramos allá, de alguna manera trabajaríamos para el cartel en algún momento, ¿sabes? Sabiéndolo o no, pero es como, eso es tan grande que, entonces, bueno, si tú eres un albañil, muy probablemente le construyas una casa a un mañoso, a un narco, ¿no? O así, o sea, como en cualquier oficio se necesita, y la gente necesita sobrevivir, ¿no? Entonces, también es como, es, y después de eso hay gente que decide literalmente entrar ya como a las filas del cartel en diferentes rangos, ¿no? Algunos como vendedores, otros como halcones, otros como sicarios, y van, pues, vas como subiendo de rango, si vas también como sobreviviendo en el cartel, ¿no? Lo que yo me encuentro allá son hombres sobreviviendo en una, como en un triángulo entre lo difícil de la frontera y el racismo y todo lo que implica, las posibilidades de trabajo en la maquila, que son muchas, pero son trabajos en donde nadie aprende nada y es muy aburrido, y ellos son hombres súper curiosos, súper brillantes, que es horrible pasar la vida en una maquila, y el trabajo en el cartel, que, pues, les puede dar, o sea, a veces se meten porque les gusta, porque les gusta la violencia y les gusta como, les emociona la adrenalina y tal, eso existe, ¿no? Y muchas veces se meten también por necesidades económicas. Esas son cosas que no se olvidan ya nunca, güey. Todo el proceso empieza viendo a sus cuerpos como un archivo, y a la danza como un archivo vivo de un movimiento cultural, social, artístico específico muy importante, ¿no? Entonces, más bien, como que siempre mi idea fue que la película fuera sobre la danza y cómo las historias de estos cuerpos alimentan esa danza, ¿no? O sea, en las decisiones de cómo filmar, pues justo ahí fue como una exploración riquísima, porque es súper difícil filmar esa danza. Lo hicimos miles de veces, desde mil formas diferentes, ¿no? Pero bueno, muchas de las cosas de la idea también era como que en momentos los fotógrafos se convirtieran como en un cuerpo más de los que está bailando, ¿no? Como que sí, estas diferentes aproximaciones, ¿no? O sea, como desde seguirlos, como dices, ¿no? Como que hay momentos como que somos observadores un poquito al margen, pero también que en la danza se convirtiera como un cuerpo más que baila con ellos. Y una cosa importante para mí era como acercarme con estas diferentes maneras de filmarla a que el espectador pueda sentirla también con su cuerpo, ¿no? Porque cuando estás en vivo presenciándola, se te enchina la piel de lo fuerte que es, ¿no? Entonces es como al menos acercarme un poquito a que puedan sentir eso, ¿no? Como que te llegue hasta el cuerpo, no solamente una película que ves así, ¿no? Y otra cosa es como los ciclos, ¿no? Ellos se juntan cada viernes a ensayar. Ese es como su constante, ¿no? Que es una cosa que justo los hace comunidad, que todo esto. Y en la película para mí era importante como, pues sí, como verlos ensayar, como irnos con un personaje a conocer su vida, pero regresar otra vez a ensayar. Sabes que fuera eso lo que nos como mantiene, pues sí, como el ritmo de la película y la estructura también, ¿no? Es una estructura cíclica, digamos. No, 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 Gracias por ver el video.